¡Hola! ¡Qué linda tarde para jugar y para divertirnos en este programa muy, pero muy especial! Hoy juegan, hoy son los socios del programa, el señor Turco García. ¡Vicky, la chica de fuego! Están para jugar, para ser nuestra socia y jugar con nuestras invitadas. Ahí les voy a presentar a las invitadas. Hoy jugamos con amigas. ¿Tú, Ju, cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Qué me contás de lindo? Hoy vi, hoy vi, hoy te vi en la tele, pero no vamos a hablar. No, estaba tu amigo, tu amigo estaba ahí. Acá nos vamos a divertir, acá venimos a pasarla bien y qué mejor que pasarla bien con amigas. Las queremos a ellas, dos diosas argentinas vienen a jugar, está en tus manos. Bienvenida, Adriana Aguirre y Anamá Ferreira. Bienvenida, chicas. Ay, Adriana, qué linda estás, no puedo creer. Me estás jodiendo. Mirá cómo me tengo la pierna con el accidente. No se me va a matar. ¿Qué te pasó? Después nos vas a contar del accidente, pero igual estás bárbara. Sí, estoy bien, menos todo lo que fue accidentado. Claro. O sea, los glúteos operó el doctor Alberto Ferriol, pero quedó uno más alto que el otro. No me digas, pero no se nota. Dale con una... ¿Sabes qué? No, turco, vos que sos deportista, caigo sentada de glúteos, peso muerto, o sea, 100 kilos y pico, y nada, y el glúteo mayor se elevó, sangró, se desgarró y quedó atrofiado en el mismo lugar. Lo siguiente está la diferencia. Y la pierna, que esto no se va más, de amor. Hay que enderezar ese glúteo. Sí, pero ¿sabés qué? Sale 100 mil pesos la inyección de ácido hialurónico. Bueno, a lo mejor, a lo mejor... Después te cuento. Hoy tenemos el esposo acumulado, 30 mil pesos, además de toda la plata que pueden ganar en el juego del día de hoy. Así que vamos a ver si le ayudamos entonces a enderezar el glúteo, Adriana Aguirre, pero tiene que ganar el juego, tiene que ganar el juego. Bueno, y vos, Anamá, si ganás la plata, ¿en qué la vas a gastar? Ellas ya sabemos que tiene el glúteo. Yo voy a viajar para mi cumpleaños y la gasto tomando algo rico, mirando el agua en Nahuel Huapi y está todo... ¡Ay, qué lindo! Ay, pero escúchame, ¿de cuánta plata estamos hablando más o menos? Y más de 30 mil pesos podés llegar a ganar, no sé, 50 mil pesos. Te pagás la mitad de la cola. La mitad del ácido hialurónico. Te pagás la mitad de la cola. Te pagás la mitad de la cola. Oíme, ¿sabés lo que tuve que hacer? Lamentablemente porque fue un accidente laboral. O sea, yo caigo en el escenario al mejor estilo pobrecito Sergio Dennis. Pará, déjame hablar, mono. Pero después me vas a contar todo, porque ahora tengo que hacer... Después me contás todo. Ah, sí, sí, sí. Ahora sí, ya volvimos. Ya estamos listos para seguir con el texto humano de acá hasta el final. Vamos a decir la verdad. Nosotros, como somos un... Estamos en vivo. Recién ocurrió un episodio con Anamá. Las estábamos presentando. Vos hiciste un comentario que Anamá la ofendió muchísimo. Pero, ¿sabés lo que pasa? Fue un malentendido realmente. Un malentendido. Y por un malentendido se enojó mucho conmigo. Cosa que tiene que entender también ella el estado psicológico. Hace cinco meses que estoy con un psicólogo. Claro. Que he pasado por esto. Que estoy con un gran esfuerzo y un gran sacrificio. Que cada vez se me inflama más la pierna. Que vine a divertirme realmente. Y que la idea es esa, divertirnos, divertirnos. No, no. Claro, bueno, pero nosotros también respetamos la... Hiciste un comentario que a ella no le gustó. Se ofendió y no sintió ganas de seguir jugando. Y por eso se retiró del estudio Anamá Ferreira. Bueno, yo me disculpo. Y nosotros se lo respetamos. Y vos te querías disculpar. Yo me disculpo públicamente si se ofendió o algo por un comentario mío. Pero realmente mi intención, igual que la de todos los que estamos acá, es divertirnos. Nada más que divertirnos, pasarlo bien. Claro, respetamos la decisión que Anamá... Hay que entender mi situación. Te entendemos. Que yo estoy pasando por una situación muy violenta. Claro, de ella que no se sintió... Se sintió agredida por tu comentario. Por supuesto, por supuesto. Entonces decidió retirarse del estudio. No quería jugar porque había perdido ya la onda de venir a jugar y a divertirse. Y dijimos con el Tucu. Tucu, ¿qué hacemos? Y salimos a los pasillos a buscar a quién. Porque claro, la dinámica del programa en vivo. Son dos invitados que juegan con los socios. ¿Qué hacemos? Y Tucu, ¿encontraste a alguien para jugar? Sabés que este programa no deja de sorprender. ¡Gracias! ¡Gracias, Salamá! ¡Gracias, Salamá! ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos a Salamá. Le mandamos un beso a Salamá. Le mandamos un beso a Salamá. Que tengan la explotación del mismo teatro. A ver si se ponen las pilas del señor intendente. Y vean realmente si se puede habilitar o no. Y que esta gente se compadezca de mí. Alguien que se compadezca de mí. Vamos todavía. Ahora a divertirse a jugar. ¡Listos, preparados! ¡Tiempo! ¡Girá! 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 ¡Mirá, te quedaste sin papel! ¡Girá que te girá! ¡Sos bailarina, Adriana! ¡Recordá las vueltas! ¡Mirá que da vueltas de la vida! ¡Cómo todo da vueltas! ¡Vamos! ¡Por el amor de Dios que no te pees un palo! ¡Porque acá no hay más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, Adriana! ¡Dale, Diego! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, Mubet! ¡Dale, Adriana! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, Adriana! ¡Dale, Adriana! ¡Dale, Adriana! ¡Te pasaste dos pueblos! ¡Vení! ¡Ay, me vaya! ¡Qué parada, qué parada, qué parada, qué parada! ¡Vení! ¡Vení! Te cuido, yo te cuido, Adriana, yo te cuido. ¡Me pasé! ¡Te pasaste y volviste, está bien! ¡Te pasaste, Adriana, vení! ¡Qué parada, yo estaba tan mareada con esta porra! ¡Estás adelantada tu tiempo! ¡Agua! ¡Tenemos la repe, tenemos la repe! ¡A ver, lo hizo muy bien, Adriana, Mubet! ¡Es un fenómeno en este juego! ¡Miráte qué bien que saliste corriendo! ¡Pero se pasó! ¡Se pasó! ¡Tenía que estar ahí, en la pastilla! Hubieras ganado si hubieses quedado frenado. ¿Viste? Ese es el tema tuyo. Si hubieses frenado a tiempo, ganabas. ¡Te callaste! ¡Es una ganadora de la vida! ¡Mirá cómo está! ¡Estás hermosa! ¡Soy una ganadora de la vida! ¡Por favor, no podía más con la pierna, me enredaba todo! ¡El primer juego de la tarde lo gana el señor! ¡Viene Diego Mubet! ¿Y el equipo con qué vas a jugar? ¿Con qué querés jugar el resto del programa? ¿Con el turco, García o Vicky? A ver, yo quiero volver con el que una vuelta jugué y la rompimos. Así que García, divina, pero... ¡Vamos con el turco! ¡Vamos con el turco! Adriana, querida, vas a jugar con Vicky, la chica, después del resto del programa. Bueno, vamos, Vicky, ¿eh? Ponete las pilas. ¡Claro! De cualquier manera, yo les comento. No he venido acá a ganar, he venido a divertirme. ¡Te vas a divertir! ¡Te vas a divertir! ¡Te vas a divertirme de mi vida porque hace meses que no me divierto! ¡Venil, muñeca! Empezamos a jugar, pero la vamos a remontar. Ahí se ubican, entonces, en la tarima. ¡Epa! ¡Acá estamos! ¡Seguimos jugando! ¡Remontando esto, por supuesto! Esto es telemigo, chicos. Es así. Vamos a jugar a... ¿A qué vamos a jugar? ¡Al limbo! ¡Al limbo! ¡Vamos, claro que sí! ¡Jugamos al limbo! Por supuesto, jugamos al limbo. Adri, querida, ¿vas a jugar con Vicky, la chica de fuego? Ponete, ponete, así van poniendo los burros. Y le voy a explicarlo. Tenés que guiarla, ella no va a ver nada. Vos la tenés que guiar hasta que tire con su cola a los dos burros. Y después la guiás hasta allá, hasta la tarima, hasta el palo. Grita, ¿eh? Le gritas, le decís limbo. Y ella ya sabe lo que tiene que hacer. Vos tenés que decir, por ejemplo, para adelante, 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 a la derecha tantos pasos, guiarla porque no ve nada, ¿ok? Bueno, ok, ok, ok. Ella es muy buena en este juego. Dale, primera vuelta, Vicky. Segunda vuelta. ¿Qué estilo tiene para dar vuelta, Vicky, eh? Listo, tiempo. Dale, dale, Adri. A la derecha, a la derecha. Ahí está. A la izquierda, a la izquierda. A la izquierda. ¿Qué es el primer... A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. ¿A la izquierda? Ahora adelante, 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 adelante. No, no. A ver, qué miedo. Date vuelta a tu derecha. Date vuelta a tu derecha. Ahí está. Derechito, derechito, derechito. ¿Y ahora qué hago? Derechito, dice. Ahí está, ahí está. Eso. Ahí está. Bien, bien, bien. Otra, otra. Ahí está. Segundo, segundo, segundo. Vamos, Adri. Para acá, para acá. Date vuelta, date vuelta, date vuelta. Seguí, vení para acá, vení para acá. Un poquito a tu izquierda, un poquito a tu izquierda, un poquito a tu izquierda. Y la otra izquierda. Vení acá, a la derecha. Seguí, 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 seguí. Ahí, ahí, dale, ahí, dale. Fuerte, 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 fuerte. Eso. Al revés, al revés. ¡Eso! ¡Eso! Volvé a darte vuelta, date vuelta, date vuelta. Ahí está. Camina, camina, para adelante, para adelante. Un poquito a tu derecha. 8 segundos. Tu derecha. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, derecho, derecho, derecho. ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay, no! Faltaba la nada misma. Por primera vez, creo, pierde el juego. Segunda vez que pierde este juego Vicky, la chica de fuego. No tenía ni idea dónde estaba. No sé qué pasó. Te lastimaste, querida. No, qué bárbara. Por favor, una pavada. Mirá cómo lo hizo. Mirá la repé. No estuvo del todo bien guiada por Adriana. Adriana. ¡Qué calla! Sí, bueno, que no. ¿Cómo que no? Igual que el otro día. Pobrecita, pobrecita. No estuvo bien ubicada en el lugar en donde tenía que hacer el limbo. Así que, a ver, Bube, te quiero ver guiándolo al Turco García, que es muy bueno en este juego. El Turco empezó a hablar. Se pensaba que estaba en el 86 de acá, pero no entendí nada. Turco, para ponerte las pilas que las va a romper. ¿Esto lo levantan o no? Pará. Ahora lo modifican. Turco, no mires, eh. Que ya están poniendo los burros. No, ¿cómo lo quiero? El Turco viene ahí. Ah, televisión en vivo, Turco. ¿Te lo he visto? Pará. ¿Ah, ya estamos? No, pará. Una vuelta. Otra vuelta. Y tiempo. Pará, para adelante, para adelante, para adelante. Frená, frena ahí. Izquierda, derecha tuya, derecha tuya. Uno, dos, tres, cuatro, seis, seis, cinco, seis. Ahí, cola, cola. Cuidado, Vicar Full, dale. Cola, para el otro, ahí, perfecto. Muy bien, Turco. Sí, derecho, derecho, sí. Pará, pará, quieto. Mancha congelada. Para adelante, para adelante. Uno, dos, para adelante. Tres, cuatro, seis, uno más, dos más. Ahí, quieto, mancha congelada. Pateá para tu derecha con la cola. Mancha congelada. Mancha congelada, buenísimo. Un poquito más. Casi, casi. Un poquito más. Ay, ah. Bien, bravo. Bueno, pará, pará, pará. Derecha, derecha, tranquilo, quieto, para quieto, quieto. Tenés tiempo, Vete. Un pasito para tu derecha, tranquilo. 24 segundos, tranquilidad. Adelantate un paso. A la derecha un paso. A la izquierda un pasito chiquitito. Un poquito más chiquitito. Y ahí bajá. Y tirá carima. Más a la derecha, más a la derecha. Bajá más. Más, dale, camina para adelante. Dice un gol. Dale, camina para adelante. Camina un poquito más. Bajate, bajate, dale. Un poquito más. Bien, campeona del mundo. ¡Sorao! 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 Hace mucho tiempo que no hacía un buen juego. Hace mucho que no te salía el limbo. Hace mucho. Porque tenés un... Me lo hizo muy bien el señor Bubet. El rescatado. Mirá la repe, mirá el final. Mirá el final como lo hizo. Lo hizo perfecto. Muy bien Bubet. Muy claro, muy preciso. Muy claro, muy preciso. Lo guió hasta el lugar indicado. Y él, el abuelo, lo hizo bien. ¡No, muy bien! Bien, bien, bien. Entonces, suma entonces 1.500 pesos el equipo de Diego Bubet. Tiene el momento del taller del carpintero Jot. Y para eso lo tenemos al Tucu López. ¿Tucu? ¿Tucu? ¿Cómo? ¿Tucu? 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 Yo no los tengo, pero ya los buscamos. No va a ser un problema. Sí. Había dejado unos anteojos acá. ¿Aca? Sí. ¿Tenés? Acá está, mirá. Ahí está. ¡Cervite! Ahí está. ¡Cervite! ¡Cervite! Adriana, veníte un momento más para acá. Ahí está. Vos lo mirás desde allá, porque esto lo vas a tener que hacer. Esto es un gran taller que trae el Tucu para que vos también te animes a hacer estas cosas en tu casa. ¿Qué vas a hacer? Yo les voy a contar hoy cómo hacer un perchero, Adriana, Bubet querido, con algo que no es para un perchero. Básicamente, un pedazo de madera que tengas en tu casa, perdido, olvidado por ahí. Y estos tiradores de cajón, los pedís así en la ferretería o en cualquier lugar de decoración. Tiradores de cajón. Tiradores de cajón o en cualquier sitio de mercado, tiqui-tiqui, googleás y buscas tiradores de cajón. Hay unos que son carísimos, salen como 800, 900 mil pesos. Y esto es muy barato, tipo 150p, 200p. Y estos son hermosos, mirá. Estos son hermosos. Estos son preciosos. Esto es tuve, ¿sabés qué? Como cinco horas patinando esto. No sabés lo que fue. Entonces, cualquier pedazo de madera puede ser un perchero si tenemos tiradores de cajón a mano. Por ahí tenés algún cajón viejo, olvidado, oxidado, perdido, vaya uno a saber, sacás el tirador con paciencia y lo convertís en un perchero. Estos van a ser sus dos elementos de trabajo. Ahora, otra manera de hacer un perchero, Adriana, querida, por si acaso vos volvés a tu casa hoy y decís, quiero ser el perchero que me dijo el tucumano. Bueno, mirá, ¿ves esto que está acá? Sí. Esto que está acá se parece mucho a esto otro que está acá. Esto es de metal, es un perchero propiamente dicho, peperé. Es igual. Sí, es igual. Y esto se parece bastante, pero no. Mirá, es de acá. Casi gratis te diría porque cuando te compras alguna prenda viene con una... Esas perchas, claro, te las regalan. Te las regalan en cualquier lado. Entonces, ¿qué haces? Agarrás y decís, voy a hacerlo perchero. Lo voy a convertir en este momento. Agarrás un alicate como este o cualquier otro elemento que sea cortante con un poco de fuerza y un poco de actitud. Esto tiene que funcionar. Debería. Cortamos acá, cortamos allá. Pero yo no tengo esa fuerza. ¿Cómo querés probar? Mirá. Me pongo fuerte acá. Dale. Dale. ¿Ves que sí? ¡Papá! De fuerza. De éxito. Es un buen bate. Tenés que tener un buen cortante. Tenés que tener un buen cortante. Y uno a veces, Adriana, tiene más fuerza en su interior que lo que uno piensa que tiene. Leváselo para la vida. Está enamorado el tuco por eso. Leváselo para la vida. Bueno, ¿y? A esto después, te pido permiso, voy a cruzarme por acá. Permiso, gracias. Y agarrás cualquier paso de vuelta. No es que te quieras joder, pero lo estoy haciendo. Y agarrás cualquier aerosol simil metal. Cobre, bronce, plata, oro. El que más te guste a vos. Batís, 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 batís. ¿Vos me estás jodiendo que yo tengo que hacer todo esto? No, no. No, esto es un tip para la gente en la casa. La señora que está en la casa. Cuidado que voy a tirar. Yo te iba a apretar el pomo que es carnaval, Adriana. Pres de pom. Mirá. Tengas cuidado por ahí que se te va a ir un poco el... Esto podría fallar. Tacata, amarillo. Y ahí. ¿Qué decís? ¿Es hermoso o no lo es? Lo es. Divino, un divinor. Y acá, pum, lo pegás perchero. Alegría. Ahora, ¿qué van a tener que hacer ustedes? Se preguntarán. Sí, claro, yo pregunto. ¿Algo más feo no hay? Pero te lo voy a contar. Este es tu elemento de trabajo. El tuyo, ¿sí? El tuyo también, Adriana. Y acá van a tener que colocar estos tres tiradores, ¿sí? Sí. Y luego de colocarlos, lo van a tener que colgar en este sector. Ajá. Y luego colgar una bolsita que tenía a mano. Fácil. O no, en este caso, no hace falta colgar la bolsita. ¿Cómo lo ponemos a los tiradores? De la siguiente manera. Tiene un tornillo, tiene una tuerca. Sacamos la tuerca. Es muy sencillo esto, ¿eh? Sacamos la tuerca, colocamos el tirador, ponemos la tuerca del otro lado. Ajustamos. Ajustín. Y a otra cosa, butterfly, a otra cosa, mariposa. Así, tres veces. Lo colgas y ya está. Termina en una madera sola. Una sola madera, claro que sí. Tenés un minuto y medio y podés llevarte 1.500 pesos para tu casa. Este es tu bandeja de trabajo. Adriana, ¿tenés alguna duda? Vos sabés que no entendí nada. No. No entendiste, es muy sencillo. Es muy fácil. Hoy, increíblemente, porque el tuco la hace complicada. Tenemos un taller muy fácil con una muy buena idea para hacer en casa. Es esa. Acá está la maderita. Ahora te dejo el espacio. Ahí tenés tus tres tiradores. Esto lo vamos a correr para acá porque es el equipo rojo. Este es el equipo verde. ¿Y la maderita es esa? Sí. Te la voy a dar en este mismo instante. Sí. Ahí está tu maderita. Es por tiempo, Adri. Ahí están tus tiradores. Listo, preparados, vamos a jugar entonces. Tiempo para Adriana. Dale, Adriana. Ahí va. Ahí va, Adriana. Va queriendo la cosa. Te vas a bailar. Te puedes llevar 1.500 pesos para tu casa, para tus glúteos sería en este caso, porque ya dejaste bien claro. ¿Hacés cosas en la casa, Adriana, vos? No, ¿qué voy a hacer en mi casa? Bueno, no sé, vamos a hacer una cosa. No, bueno, si rompe algo, llamás a alguien que te lo haga. Vos no te das maña para nada. Sí, 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 me doy maña, me doy maña. Ah, entonces sí. Yo cocino, cocino muy bien. Ah, sos buena cocinera. Buena cocinera. Pero, por ejemplo, si te rompe un cuerito, si te corta la luga, esas cosas, no, tenés que llamar a alguien. Ah, es obvio. Bien, perfecto. Una lamparita, nada, no. Pero bueno. No, también. Eso sí. Eso también tengo que llamar a alguien. Igual te veo bastante habilidosa con las manos, ¿eh? Muy bien, Benítez. Cualquier cosa la llamás a Anamá, no me tiras un chato más. Vamos a poner un amor, ya estamos. ¿Riéndola? Porque ya pasó la situación, estamos bien. Escuchame, Adri, ¿estás en pareja vos, algo así? No. No, 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 no. ¿Vivís sola? No, no, con mi accidente. Primero tengo que superar mi accidente y después lo vas a superar. Y después pensar en otra cosa. Ahí está, ahí está, ahí está. Sabés que llegué a un tercero, también. Y le sobraron 28 segundos. ¿El tucu dice que está correcto? El tucu dice que está correctísimo, no correcto. Está muy bien. Vamos, vamos. No me hablé de estar en pareja. Adriana Aguirre, bien. No me hablé de estar en pareja porque, viste, yo con el accidente que tuve y las cosas. Lo único que sí, que Ricardo García me está acompañando, es mi compañero de vida. Ha colaborado muchísimo con dinero, Ricardo. Bueno, bien. Es generoso, me gusta. Es muy generoso. Para mí es uno de los mejores imitadores que tenemos aquí en la Argentina. Sí, imita de Sandro y de Leonardo Fabio. Y tenemos ganas, en algún momento, ya que tengo la gamba hecha pelota, de hacerle un homenaje a Leonardo Fabio en el teatro importante, así que se lo merece. Bueno, es el momento de Diego Bubet. Cambiamos el equipo a de Andalba Rina. Entonces, Bubet, el que vino acá, de la nada apareció. Brotás la lámpara de la linda y te aparece Bubet. ¿Vamos a jugar? Llamó a una maqueta en la casa de Yusha. Le mandamos un beso, que mirá siempre el programa. Yusha y las paquitas. Sí, Yusha. Vamos a jugar equipo rojo. ¿Estás listo, Bubet? ¿Listo? ¿Preparado el tiempo? Ya, vamos. 3, 2, 1. Bueno, escuchame una cosa. Mi hermano hace mucho las cosas y yo tengo menos. Mirá, se me cae toda la mano. No pasa nada. Soy de televisión vivo. Bubet, ¿cómo sos en tu casa? ¿Medio inútil? No, lo que pasa no, no soy bastante bueno. Me gusta la cocina. Dale, dale. ¿Con quién vivís, Bubet? Solo. ¿Solo? Sí, solo. O sea, que es muy amante de las motos, Bubet. Me encantan las motos también. Sí, claro, me encantan. Me encantan las motos. Me pegaron buena onda, me gusta esa pareja. Pero en tu casa, ¿qué haces? En mi casa no, me gusta mucho. Ahora me compré una ramita que sale más cara que el auto. Y no sé usarla. ¿Qué compras de él? Es una marca, no puede ser una rotopercutora. Perfecto. Papá, me encantó. Televisión en vivo. ¿Cuánto tiempo tengo? Te quedan 50 segundos, te sobra. Te sobra, viejo. Pero, ¿cuánto tiempo falta? 50 segundos. Tenés tiempo, pero métele, métele. No te hagas el caché. Pará, pará, que tengo televisión. Mirá, se me doblan la mano. Se puso nervioso. Está muy bien esto. Es muy bien, es que es pan comido para vos. No lo puedo creer, no. A la medida que se te complica acá, me vuelvo loco. Me encanta la idea que trajo el Tucu, para que vos hagas en tu casa también, que estás mirando, de decir, yo me puedo hacer este pensiero. El Tucu me dice, dale, me dice el Tucu. Pará, ¿cuánto tiempo te da? 25 segundos. Así es, bien, Juguet. Es un tipo metódico por lo que vemos. Está medio, está medio. 10 segundos, dale. 10 segundos, mandale cartucho. Sí. A ver, a ver. Sí, bravo. A fuerte aplauso. ¿Lo hizo bien Tucu? Bien, 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 bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y ahora cómo es? Ganás 1.500 pesos, suma 1.500 pesos el equipo de Diego Guguet y del Turco García. ¿Te gustó? Me gustó. No, me gustó para que, es una gran idea. Es súper práctico, postre, ¿verdad? Claro. Pero perdóname, ¿qué pasó? En dos segundos, con muy poco dinero, te haces un perchero. Esto queda lindo en cualquier lado de tu casa, así que nada. Sí, me encanta, un perchero en casa. ¿Sabes que cuando viene la visita no sabes dónde meter esos sacos? Bueno, te haces el perchero del Tucu en tu casa. ¿Qué decías, Adriana? ¿Qué pasó con nosotros? ¡Ganaste! ¡Ah, ganaste! ¡Ah, ganamos nosotros! ¡Ahora sigamos jugando! ¡Ahora siguen bien! Vamos a jugar, que venga Bubet, que venga Adriana. ¡Vamos! Se viene la momea y Mantana. No, la momea, ya jugamos, Galgo. ¡Otra vez! Se viene la carrera y Mantana van a tener que llevar tres imanes a la meta con la vincha. Che, ¿dónde está el asunto de los anteojos? No, en televisión en vivo. ¿Dónde está, por favor, los anteojos de Adriana? Yo me juego acá. ¿Dónde está? Confía en mí. Ponelo en la funda. Ahí lo pone. Acá Adriana, acá. Acá Adriana, por acá. Vení, muñeca. ¿Dónde es esto? Este es el rojo mío. No te vendas al equipo rojo, equipo verde. ¿Te explicaron, Adri, cómo es este juego? Sí, ¿no? Ahí va. Sí, lo juego practicando todo. Muy bien. ¿Cómo es esto? No se despegue en la vincha de la cabeza. Sí. ¿Sí? Vamos, Adriana. Adriana, ¿estás bien? ¿Dónde está? Ahí está. No sé, ¿dónde tengo el imán? Ahí, está perfecto. Ahí. En el centro, en el centro. Vamos a jugar, chicos. Lejos en el centro. Siki, guíala, por favor, Adriana. ¿Están listos? Vamos con la carrera imantada. ¿Listos, preparados? ¿Me tengo que subir acá? Está un poco desordenado esto, ¿no? Está un poco desordenado. Ahí estáis bien. Ahí estás bien. Ahora van a decir ya. Mechi. Le mandamos a Mechi, nuestra productora. Sí. Vamos a jugar a la carrera imantada. ¿Están listos? ¿Preparados? ¡Tiempo! Vamos, dale. Dale. Eso. Subí, subí, subí. Viene de vuelta. Dale, Liguito. Eso. Más arriba, más arriba. Ahí va. Ahí va. Izquierda, izquierda, izquierda. ¡Papará! Mándale, viejo. Abajo. Empujamos la cabeza hacia adelante. Esa es la clave. Bien, Adriana. Bien, Diego. ¿A dónde voy? Abajo. Seguí, 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 Adriana. Seguí. Ahí está. Dale, más, más abajo. No, más abajo. Izquierda, 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 izquierda. Sí, señor. Izquierda, izquierda, izquierda. No, de nuevo. Volvé. Y te quedas más. Acá, agarra, de nuevo. Dale, Che. Dale, Diego. Te quedan. Dale, Diego, que me parece que lo metes, ¿eh? Dale. Dale, dale, dale. No te la puedo, mi amigo. Dale, que me quedan 18 segundos. Dale, más a la izquierda, derecha. Para acá. Ahí, estoy bien. Dale, Diego. Sí, más abajo. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? Eso. Izquierda. No, no, no. Te jugué, decías. Siete. Dale, dale, dale. Cinco. Cuatro. Tres. ¿Sabés que yo? Dale, más arriba, arriba, arriba. ¡No, la meto, la meto, Diego! ¡No, la meto, la meto, la meto, la meto, la meto, la meto. No, no, sí, loco. ¿Qué pasó? ¿Hay que darse nada que nos salgo? ¿Sabés qué puede ser? Bubet, te calmas. Bubet, primero te emocionaste. Te emocionas, muy bien. Te emocionas. No entró a tiempo, lamentablemente. Uno. Mira, mira, mira. ¡Tam! Estaba ahí, ¿eh? Muy bien. Hay que darle la pasada. Lamentablemente no entró a tiempo el último y más de vuelo. Lo dio todo, ¿eh? Pero no entró, lamentablemente. ¿Quién ganó acá? Nadie, ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. Escúchame, ¿para qué me lo trajiste a este? Y porque tenía que jugar contra alguien, ¿te acordás que? Pero con el piloto. Mirá, mirá el flaco esto. Te hubieses encargado de cuidar a la invitada. ¿Viste cuando hay un episodio y decís, no recordemos el episodio? No, no recordemos. Pero el flaco está mucho mejor para jugar. Ah, gracias por lo del flaco. Mirá, muy bien. No, no, no lo dijo por vos. No, Bubet, Bubet. No, señor Bubet, yo me se cago. Bubet me has hecho notas maravillosas. Gracias. El flaco está mejor que vos. Es un churraso. El flaco es el churraso. Bueno, bueno, sigamos jugando. Pará que tengo que hacerte otra recomendación y seguimos jugando porque se viene la trivia del saber popular. Ahora sí, este es el juego que lo define todo, Adriana. La trivia del saber popular, ¿ok? ¿Vas a ver? El trivia del saber popular. Ah. Es el título. Como viste que hay que poner un título para todo. La boña. Tucu, ¿cómo van los equipos? Así está la cosa corazón. El equipo verde de Adriana y de la victoria de Chica de Fuego lleva 1.500 pesos adentro. Y el equipo rojo del querido Bubet y el Turco García, 5.000 pesos. Es la diferencia para que todo puede cambiar. Este juego lo cambia todo. Vamos, Adriana. Vamos a jugar con cosos. Hoy los cosos los trajo el señor Tucu López y nos tenés que decir qué es este coso. ¿Qué coso trajiste para Adriana? Yo hoy traje cosos sencillos porque es que no vaya a ser que tenga un problema complicado, voy a llevar cosas sencillas. Entonces, este primer coso es un coso que se usa en un deporte muy popular en los Estados Unidos de América. Buena. A ver, ¿qué es este coso, Adriana? Muy fácil. Una pelota de fútbol americano. Papá. De fútbol americano. 10 segundos, chicos. ¿Ah, yo también juego? No, perdón, perdón, perdón. Me pregunto a mí. A Dikki, las dos pueden jugar. A ver, contesté. Esto es equipo. ¿Cualquiera de los dos? Sí, cualquiera de los dos. Si las dos, digamos en equipo, tenemos que resolver las dos. Uno tiempo. Una pelota de cose, bebe, 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 bebe. Claro. Chicas, se ordenan. Adriana, a ver, ¿cómo es? ¿Quién contesta, ellos o yo? Las dos están jugando en equipo. Ellas te pueden ayudar y pueden consultar el juego. O sea, lo pueden consultar. Yo sé para ayudar. Vos jugás con Dikki, la chica de fuego. ¿Te acordás que la elegiste? ¿Elegiste Dikki? Ustedes dos son equipo y ustedes dos son equipo. O sea, que no participan. Cuando yo pregunto a ellas, ustedes se callan la boca, Bubet. Así de fácil. Uy, qué molada. Mirá que me voy, ¿eh? Mirá que me voy. Una pelota de beibbol o solvo. Callate, Bubet, y andate que te reemplaza el flaco que está mejor. ¿Cómo? Es una pelota de beibbol o solvo. Es una pelota de béisbol. Dijeron fútbol americano. ¿Vos qué decís, Tucu? No. Coso más fácil que este no había, te juro, por favor. Béisbol. Pero lo dijeron fuera de tiempo, fútbol americano. Trae una muñeca. O sea, nada para ninguno de los dos equipos. Cero. Ahora juega el equipo rojo. Bien. El coso. ¿Qué coso trajiste, Tucu? Este siguiente coso. Bueno, estamos muy familiarizados con él. Sobre todo si hacemos radio o radio. A ver, ¿qué es este coso, chicos? 10 segundos. Bueno, es para poner micrófono. Un trípode. Claro. Un trípode. Para poner micrófono y moverlo. Es un trípode. Teresa trípode. Un trípode. Para poner micrófono. ¿Cómo se llama? O sea, no está la tele. Pero sí. Ay, sí. Bueno, estamos muy, muy, muy afilados hoy. Y lamentablemente no es un coso. Lo tienen que decir correctamente. Y esto es un brazo de micrófono. No es un brazo de micrófono. No es un trípode porque el trípode tiene, como el nombre indica, tres patas. Trípode. Tiene tres podes. Bueno, chicos, por favor. Ese es o vos. Vamos a hacer uno. Nos vamos a ordenar un poco silencio porque está todo muy ruidoso. Vamos. Equipo verde. Ahora las dos. Vicky y Adriana juegan. Van a haber importantes personalidades del mundo del espectáculo. Nombre y apellido. El espectáculo del periodismo y de la música. Nombre y apellido de los famosos. Primer famoso para Adriana y Vicky. ¿Quién es él? 10 segundos. Corta la bocha. Ivo Cucharida. Bien. Respuesta correcta. Ivo Cucharida. A ver. Bubet se lo corta a todos. ¿Quién es ella, Bubet? Es fácil. Claro. Dale, Bubet. Te lo juro por esta. Como lo hice yo. Vale, te lo puedo creer. 10 segundos. Dale, Bubet. Vamos, Bubet. Nombre y apellido. Turco, dale. Dale. Laura Miller. Sí. ¡Estás un caño! ¡Te quiero! Laura Miller. Famoso. Último famoso para Adriana y Vicky. ¿Quién es él? ¿Nombre y apellido? Capo. Oh, Tripa. Tripa. Sí, Tripa. Sí, Tripa. ¿Pero cómo se llama? ¿Nombre y apellido? Germán Tripa. Germán Tripa. Germán Tripa. No, Germán no. ¿Qué es de Tripa? Tripa. Ja, ja, ja. Germán Trippel. 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 Respuesta correcta. Me quería meter suspenso. Germán Trippel. Perfecto. Respuesta correcta para el equipo de Adriana Aguirre. Vamos. Último famoso para el equipo rojo. ¿Quién es él? Dale, Turco. Concentrate. Diez segundos, chicos. ¿Quién es? Dale, Bubet. Dale. No, pará. No, no, sí lo tengo. El periodista. Sí. Dale. Dos. Arriesgue. No lo puedo vivir. Sí, ya estuvo conmigo. Chicos. Pablo. Se me fue. Bueno, chicos, de la presión. Mucha presión. ¿De qué trabajas, Bubet? Me parece que la roca... Soy stripper. Ja, ja, ja. El stripper. Sí. Ya mismo está tomando... La roca salvo está en casa y no lo puede querer. Pablo Duga, chicos. Pablo Duga, sí. Pablo Duga. Vamos, seguimos jugando. Vamos a jugar con música. Tienen que completar. ¿Cómo te llevas con la música? Bien, bien. Vamos a jugar y contar. Vas a escuchar una canción, Adriana, y tenés que continuar la letra de esa canción. Cortita es la frase. Una primera frase. Esta es la primera canción para el equipo verde. Escuchen. Uy, qué temazo. ¡Genón! ¡Qué paz! ¡Sí, sí, sí! Y dice... Y flyer, flyer... ¡No! Flyer, volar. Sí, sí. Vuela, vuela. Vuela, vuela. No te hace falta... Equipaje. Vuela, eso. Y vuela, vuela. No te hace falta equipaje. Bien, 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 bien. ¡Vas a saber! Muy bonito, dúo. Bien, bien. Ahí funciona. Yo lo cantaba en inglés. Flyer, flyer. Bueno, si lo decías... You don't need a kick me out. Bien, bien. Vuela, vuela. No te hace falta equipaje. Muy bien. Ahí funciona el equipo, ¿ves? Equipaje. Equipaje. Respuesta correcta. Vamos para Bubet y el turco concentrado, por favor. Sí, turco, dale. Veníamos bien. Estamos joya. Esta es la canción para el equipo rojo. Ya se vas con tus amigos a festejar. Vengan conmigo en un reto. Vamos. Últate, baila. Ven y canta esta nueva canción. ¿Cuánto dice? Baila, ven y baila. ¿Qué es segundo? Que la vida es buena. No hay problema. Baila, ven y baila. Que la vida es buena. A bailar, a bailar. Vamos todos a bailar. ¿Sabes qué? ¿Cantaban otra canción? ¿Sabes que no? ¿Cómo que no? No, no. No, no. No, no. La bailé porque le pusiste onda. Baila, ven y. Pero no. ¿Sabes qué es? Canta. Canta. A ver, ¿cómo sigue el símbolo? Canta, ven y canta. Que la vida es buena. No te hagas problema. La respuesta incorrecta para Bumenti. ¿Qué dije canta? Yo, y este me tapó. Es verdad, pero tú, ¿cabes una? Bueno, se ordena el equipo, por favor. Ni se discute. Vamos, Adriana. Esta es tu canción. Escucha. La soledad. Vamos acá. Uy, qué temor. No tiene solución. Las horas de un cárcel me pasan si no estoy con vos. Por eso yo te doy toda la vida. Por eso yo te doy mi corazón. Por eso yo te doy lo que me pidas. No metas la pata, no metas la pata. Sí, ¿sabes qué sí? Por eso yo te doy mi corazón. Por eso yo te doy mi corazón. 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 Perfecto. Respuesta a la respuesta del equipo de Adriana que está remontando. Bubet, el momento es de ustedes. Me encanta. Vamos. Se concentra. Aguane. Vamos, Bubet. Confío en vos. Esta es tu canción. Trust me. En mis ojos en la voz. Oh. Teniendo la mirada. Se acercó y sin decir nada. Y agarró fuerte la cara. Ya la pisa agarró. ¿Qué dice? Mayonesa. Ella me bate como haciendo mayonesa. Y todo quedó cerrado. Se me subió la cabeza. La cabeza está bien. Respuesta correcta. Dice, escuchá. Mayonesa. Ella me bate como haciendo mayonesa. Mucha fiesta de 15. Bien, bien, bien equipo. Todo lo que habías tomado. Bien, bien. Remoto, remoto. Te va a dar algo. No, no, por la emoción. Es emoción. Última canción para Adriana y para Vicky. Escuchen, chicas. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Uy, ¿cómo le está? ¿Cómo va? Vacilos. Vacilos. Mi primer millón. Verme famoso a la vida de artista. Vivir de canciones. De ilusiones que rompan 10.000 corazones. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Para comprarme una casa grande. En donde quepa mi corazón. Sí. Muy bien. La verdad que muy bien. Muy bien. Adriana la miró. Adriana la miró y dijo, mira qué bien. Mira qué bien tu socio. Mi corazón. Mi corazón. Bien, respuesta correcta. Escucha cómo dice. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Bien. Para comprar tu casa grande. Última canción para Bubet y el Turco. Turco, te tengo una fe terrible. A ver, a ver cómo te va con esta canción. Escucha. Linda es y cae. Linda es y se le ve, se le ve. Canto vive. Se le ve yo no sé qué. No sé qué. No sé qué. No sé qué tiene Maite. Ya llego yo. ¿Dónde vas a mandarte? No vas a maver. 10 segundos. Hay que hacerlo, tengo esto. Y lo llevo yo. Y lo llevo yo. Vamos a ver. Vamos a ver. Y lo llevo yo. ¿Qué tiene Maite? ¡Bravo, turco! ¡Sasuggeria! Cántala bien, Turco. No. Dale, serio. No, no. Y lo llevo yo. Y ahí vamos a ver. Dale. Lo llevo yo. De verdad, lo dijo, chicos. Te le vi. Está bien. Está bien. La canción dice. Bar. Llego yo. ¿Qué dijo? Antes que lo digas vos. Y vamos a ver. Lo dijo, lo dijo antes que lo digas vos. ¿En serio? ¿En serio? ¿Verdad? ¿Verdad? Mirá, la mano blanca. Mirá. Es verdad. Para mí no está bien. Tengo un alcohol. La conductora. Levantando la mano. Perdón. Para mí dijo llevo. No, no. Llego. Se equivocaron por... No, perdón. Se equivocaron por dos palabras. Define el Tuku López. Tuku. La cosa... Dame la mano. Se equivocaron por dos palabras. Es incorrecta. Es incorrecta. Bueno, ¿cómo quedó esto? No son ningún... Mal. Incorrecta para Bubet. Sigamos jugando. ¿Cómo quedamos? ¿Ya te contamos? No, para. Ya te querés ir. ¿Estás ansiosa, che? No, estoy parada acá. Me está divina. Estás hermosa. ¿Quién nació primero, Adriana? ¿Mario Massachessi o Rodolfo Barilli? ¿Quién nació primero? ¿Quién es mayor de los dos, digamos? Sí. Para mí, Barilli. Barilli. Bueno. Sí. Barilli nació en el año 1972. Y Mario Massachessi nació en el año 1967. Respuesta incorrecta. Mario Massachessi. Massachessi. Massachessi nació primero. A ver, ustedes. ¿Quién nació primero, Santiago del Moro o el chino Leunis? Santiago del Moro. Santiago del Moro. Santiago del Moro nació en el año 1978. ¿Y el chino Leunis? Nació en el año 1980. Respuesta correcta. ¡Vamos, turco! Le he hecho todo. Muy bien. Vamos a jugar con momentos televisivos, Adriana. Vas a ver un momento televisivo y vos tenés que decir cómo sigue la frase. Hay opciones. Mirá. Opciones. Ah. No, perdón. Me parece que no es el momento televisivo indicado. Recalculando. Recalculamos. Mirá, vas a ver una mascota y vas a decirnos de quién es esa mascota. A ver, mirá la mascota. Sí. ¿De quién es? ¡Ay, sí! Es un bombonazo. La conozco. Es de... ¿Lo conoces? Es de Distorti. Te voy a dar opciones. A ver. Está raro, pero... Es de Leonardo DiCaprio, es de Brad Pitt, es de Tom Cruise o de Tom Hanks. No está el Distorti. Ah, no, no está el Distorti. No está el Distorti. Entonces, repetime, a ver. Es igualita. Es de Leo DiCaprio. Para mí Tom Hanks. Esas manos, mi amor. Esos brazos. Mirá todas las fotos. Y las medias. Las medias. Las zapatillas. ¿Qué medias si no tiene medias? ¿Son de Leo DiCaprio, son de Brad Pitt, son de Tom Cruise o Tom Hanks? Hanks, Tom Hanks. Tom Hanks. Tom Hanks. Tom Hanks. Para ustedes, ese que está ahí es Tom Hanks. El perrito es hermoso. A ver quién es, la foto completa. ¡No! ¡Leo DiCaprio! ¿Ese no es Tom Hanks? ¡Leo DiCaprio! ¿Tom Hanks no es el de Titanic? Es Leo DiCaprio, chicos. Basta. Respuesta incorrecta. Vamos con la mascota para el equipo de Bubet. Vamos, turco, la rompemos. ¡Mirá qué lindo! ¿Quién es ese hermoso? Me encanta. No tienen ninguna pista ustedes. ¿De quién es? ¿Es de Donato de Santis? ¿Es de Damián Betular? ¿Es de José María Muscari? ¿O es de José María Listorti? ¡Por la cara del perrito! No, no, para, para. El perrito así es Listorti. Listorti. Ahí está. A ver si es de sí, de Listorti. A ver si es Listorti. A ver si es Listorti. ¿De quién es este tatuaje? ¡Míralo! ¡Opa! A ver. Chiquitito, cortito, ese petito. El Yin Yang. Esa Lola. Ese crucifijo. Picolino. ¿Es de Fabián Doman? ¿Es de Guillermo Andino? ¿Es de Mariano Yudica o es Daddy Brieva? Dale. Diez segundos. Yudica para mí. Está en tus manos. ¿Quién? Para mí, Yudica. Está en tus manos, Adriana. ¿De quién es? Habla mucho de quién. Doman. Andino, Yudica o Daddy Brieva. Tres, dos, arregue. Dale, que se acaba el tiempo. ¡Andino! ¡Andino! Lo digo fuera de tiempo, me dice Pia. Pero vamos a perdonárselo. ¿Vos querés perdonárselo? Bueno, como vos quieras. A ver la foto completa. ¡Andino! ¡Materia y Andino! Lamentablemente no puedo dártelo por correcta porque lo dijiste fuera de tiempo, me dicen. ¿Viste que yo te dije, da rápido? Sí. Pone cara. A ver, vamos, Bube. Dale, estoy muy concentrado, me gusta. A ver este tatuaje. La rompo en esto. Bien. ¿Quién es? Es Marcelo Gallardo, es el Beto Alonso. ¿Es Fernando Cabenagui o el Burrito Ortega? ¿Quién es? Por acá te digo, para. El Burrito Ortega. ¿En serio? Sí. Bueno, sí. Le voy a discutir a él. ¿Confías en él? Sí, sí. El tatuaje de Burrito Ortega. Pero para, para, ¿quién se hizo sin tatuaje? 10 segundos, dale, dale, dale. ¡Burrito Ortega! A ver la foto completa. ¡Sí! ¡Satumbre! ¡Te quiero! El Burrito Ortega. ¡Tucu! ¿Cómo quedaron los equipos? Así, llega la final, la cosa, el equipo verde de Adriana y de la victoria, 9.500 pesos. Y el equipo rojo de Bubet. Gracias, Bubet. Y el turno, gracias. 11.000 pesos. Equipo rojo, señora Contra. ¡Vamos! Adriana, vengan. Dale, que no tenemos mucho tiempo. Rápido tiene que subir el jabón. Te tocó a vos subir el jabón. ¡Vamos! Ahora vas a ver. A ver, a ver cómo les... A ver, que no sé si va a ser bien, Vicky, la chica de fuego, que viene perdiendo siempre. Listo, preparado. Tiempo para Vicky. Arranca. Arranca o no arranca. Siempre arranca. Viene perdiendo siempre, hijo de paso. Uy, uy, uy. La hiciste enojada la victoria. La hiciste enojada la victoria. A ver, chicocho. ¿Qué coche? ¡Venga! Abajo de todo, victoria, dale. Se hace la canchera de ella. Televisión, en tipo. Dale, dale, dale. ¿Qué pasa aquí? A ver, chico, dale. No se jode, la victoria. Adrián te está guiando, ¿eh? Dale. A ver, pelearse en las calles de Palermo. Grigoyo. A las pibes. Televisión, en tipo. No le sale, ¿qué no le sale? ¿Cómo viste? A mí me... Dale, victoria, te quedan ahora. Ya, 30 segundos. Salgan ustedes, que son mala onda. Los voy a agarrar, voy a hacer pero ayer con este palito. Vea, yo me voy, ¿eh? También, si me suman a dónde, me voy a concentración. 20 segundos. Otro más que sepa. Otro más que sepa. Me quedaba yo sola. Abajo de todo, dale. Me voy a concentración. Me quedaba yo sola. Chico, silencio, por favor. 10 segundos, victoria. Mira cómo viene. Muy bien. Visteando como una campeona. ¡Vamos! ¡Vamos, levanta, bubete! ¡Vamos, televisión en vivo! Arroba, victoria, fuego, con cambio. A ver si logra, por 30 mil pesos, allá ganan 11 mil pesos. ¿Listos, preparados? Tiempo. Despacito, te tenés tiempo. Pará, ahí, déjalo ahí, de ahí. Ok, ok, te entendí, te entendí. Despacito, despacito, de tiempo. Ahí, déjalo de ahí, de ahí, despacio. Dale, bubete, pero para la visita que te rega. Pero mirá que te di para acá, no para afuera. ¡Ay, quiero refa Fifi! Ah, no, es malísimo. Esto me tiene de hijo. Lo que pasa es que ya lo entendís, porque aquí viene... Chicos, por favor. ¿Lo tiró? ¿Quién fue? ¡Anamá, que tiró el palo ese, por favor! Se me casó, perro. ¿A dónde está? Está mi amiga. ¿A dónde está conmigo, chicos? Bueno, la estoy rompiendo. Díganos que quieran. Remame un poquito esto. Bueno, la verdad que la rompimos, bueno. ¿Qué es un jabón, eso? Sí, es un jabón. No, Adri, la rompiste, está muy linda. Ay, callate. No, en serio, en serio. Ay, no lo perdí. 20 segundos. No, muy complicado. Y uno más. Embocá el palito, eh, Dubé. No es fácil, Adri, no es fácil. Mirá que te estoy dando energía y todo, eh. 15 segundos, juventalé. No, no, no. ¿Qué es un jabón, claro, pobre? Sí, claro, no. Ahí va a aparecer en cualquier momento el WhatsApp para que esté en tus manos, por supuesto, y que vengas a jugar con nosotros. Y se anima también. Dubé, ganaste 12 mil pesos. Adriana, te agradezco de corazón que hayas venido. Espero que te hayas divertido, que venís así como mal. La verdad que sí, vengo muy bajoneada y, bueno, la verdad que me divertí con todos. Arriba el ánimo, Adriana. Me divertí con todos, va a pasar muy bien. Yo voy igual domingo por la rodilla, ¿no? Voy a mencionar al médico que me ayudó mucho. Ya nos tenemos que ir. Ok, es el doctor Néstor T. de Estética Aires y mi Instagram. Ahí está. Adriana Aguirre, guión bajo, ok. Toma. Cosas lindas, nada más, ¿eh? Ya llega el histórico, súper, súper. Chao. Gracias. Váyate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos. Estarás sola, de repente irás a darte cuenta que no es hoy. Olvida todo. Sigue tu mano.